Here comes Pujols sitting on 698 career home runs. Pujols struck out in his first at-bat. Contra todo pronóstico y a menos de dos semanas de concluir el rol regular de su temporada de retiro, el dominicano Albert Pujols alcanzó la mágica cifra de 700 cuadrangulares dentro de su carrera en las grandes ligas. El cañonero de los Cardinales de San Luis conectó dos home runs la noche del pasado viernes durante el enfrentamiento contra los Ángeles Dodgers para unirse al selecto club de peloteros que han logrado este histórico. Con su último batazo, la máquina se unió a Barry Bums, quien cuenta con 762 cuadrangulares, Hank Aaron con 755 y Baby Roop con unos 714, como los únicos toleteros con más de 700 home runs. Con su último batazo, la máquina se unió a Barry Bums, quien cuenta con 762 cuadrangulares, Hank Aaron con 755 y Baby Roop con unos 714, como los únicos toleteros con 700 home runs o más, durante sus carreras en el mejor béisbol del mundo. Para Global 80, Ann Encarnación. Walmart earlier tonight, one swing away from 700.